Cuando yo entré, todo era desolación, todo era decremento, todo era inseguridad y eran otros temas los que estábamos tratando. Vi mi discurso de toma de protesta, el cual trataba de alentar a los ciudadanos para poder sumarnos y poder salir de esa época en depresión que vivía Torreón. Y yo esperaba dar cuenta de ello en mi cuarto año, es decir, ni siquiera esperaba yo ver los frutos de lo que podíamos hacer en sociedad para poder levantar el ánimo en Torreón. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en dos años ya hay negocios, ya hay generación de empleo, ya hay derrama económica, tenemos 1.300 millones de nueva cuenta en obra pública, ya tenemos a nuestros hijos en la calle, ya tenemos más seguridad. Hemos tenido ya convenciones aquí, a nivel nacional, que nos ha permitido mostrar la otra cara de Torreón. El año entrante tenemos la Expo Aladi y eso también va a representar la visión de Torreón desde otro panorama, el internacional. Ya no nos ven como una ciudad insegura, ya no estamos boletinados, ya hoy Torreón muestra una nueva cara turística, muestra una nueva cara en comercio. Eso para nosotros ha sido muy importante. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.